Bueno, el Flaco fue el personaje, el músico, pero también fue el personaje que puso una textura nueva en el rock. Generaron un lenguaje único, él y sus músicos, pero la cabeza y toda la funcionalidad del rock pasó por su inteligencia musical, por su formación. Él fue el generador de grandes obras. Yo creo que no ha tenido el reconocimiento, sino, si bien después de su fallecimiento, el Flaco ha tenido el reconocimiento que realmente le hacía falta a que todos los músicos viéramos toda su obra. Creo que ahora todos estamos estudiando de su obra. Este disco en particular estuvo en el medio de su carrera. Esto fue después de Almendra y fue antes de Espineta Jade. Entonces esto también forma un quiebre en su carrera y una visión. Esto simbólicamente ha generado en la textura del rock, lo ha hecho muy armónico el rock. Él ha generado, por eso yo siempre digo que él ha generado un lenguaje único en el rock. Él ha generado en la música una riqueza. Entonces creo que es uno de los músicos más emblemáticos del rock y de la música nacional, del rock nacional. Cambiando de tema y viniendo al ámbito local, ¿hay novedades con los músicos posenses? Hemos tenido reuniones. Bueno, se retoma este año 2021 un proyecto que ya tenemos parado hace dos años, que es grabar un disco con ellos. Se va a hacer en un estudio de Córdoba y otro de Villa María. Entonces es un proyecto que ya tenemos pendiente con ellos. Lo cual, bueno, a ellos les cayó muy bien la noticia. Y ahora estamos preparando una especie de pose resuena, pero mucho más limitado al aire libre, con espacios reducidos, con pocas sillas. Por ahí estamos viendo la disponibilidad de ellos, porque muchos están de vacaciones. Y bueno, no todos trabajan de la música, pero sí son músicos que le ponen su empeño. ¿Será en la esplanada de la plaza como siempre o están buscando otro escenario? Estamos buscando un espacio mucho más abierto para que la gente pueda tener más movilidad. Entonces estamos pensando por ahí en el andén y ver que un escenario fijo con otras expresiones culturales también que se van a desarrollar ahí. ¿Alguna otra novedad con los músicos locales? Las fiestas también, las fiestas del pueblo tan tradicionales en estos últimos años. ¿Qué va a pasar con eso? Y no sé, dependiendo de la dinámica también de la salud, porque este año también creemos que también hay que ser cuidadosos y mantener de distancia, pero no vamos a hacer nada multitudinario, sino algo mucho más chico. Bueno, estamos en el trabajo del desarrollo de la reestructuración del ferrocarril, entonces eso hace que estemos abocados también a eso. Y como no vamos a generar ningún recital grande ni numeroso, vamos a hacer algo posiblemente emblemático para el Día del Pueblo, que ya 110 años ya, este año. Ahora novedades más adelante entonces. Sí, sí, seguramente.